Así es, a través de la resolución 134 barra 19, bueno, resuelven justamente de que se nos haga el descuento del 50% de la dieta más lo que es el gasto de representación, que en un total suma el 61%, ¿no? Y esto, teniendo en cuenta que no nos esperábamos y que siempre estuvimos tratando de estar en todos los eventos, en todas las situaciones también del vecino que tenía sus problemas, también justamente sus necesidades, y que en su momento no eran tratados por el Ejecutivo Municipal y tratábamos de apalear un poco esta situación y bueno, tenemos hasta préstamos que realizamos. Y bueno, de la diferencia que queda del 39% que ingresa justamente del depósito que hace la municipalidad, tengo cubierto todo con lo que es los préstamos, son 14.000 y bueno, que me descuenta del banco directamente, así como ingresa, bueno, ya queda ahí, habéis todo la cuenta en cero. Pero a causa de esto también venimos sufriendo una serie de situaciones difíciles, que es como, por ejemplo, me cortaron la luz también por la causa de que no me quedó para que me debiten también lo que era la boleta de la luz. Yo ya venía ya también con un atraso que había tenido a principio de año también con el tema de que supuestamente no habían hecho para todo el depósito, pero resulta que a mí me impactó recién a los 15 días, como así también para los secretarios y otros concejales, no había impactado recién a los 15 días el pago y bueno, ya cuando la boleta está vencida, directamente el sistema no te toma ya lo que sería el pago de esa boleta y bueno, sumado a esto se hicieron tres boletas que me enteré justamente ahora cuando fui a pedir cuál era la deuda que tenía, ¿no? Y bueno, sumado a esto tened en cuenta que la resolución es válida hasta diciembre, o sea que voy a estar pasando toda esta situación hasta el diciembre, que es cuando ya se termina nuestra función y la justicia, bueno, lo que más duele, lo que más tristeza da e impotencia es que la justicia no puede esperar tanto, no sé qué es lo que hace, porque muchos tampoco sé de leyes, pero veo por qué también los vecinos muchas veces que tienen problemas ante la justicia, también se les hace una eternidad que salga una resolución, un fallo y bueno, en este caso es un tema institucional que yo pienso que deberían acelerar un poco mal la justicia, ¿no? Porque no puede ser que ya estemos por terminar nuestras funciones y que esta situación haya salido, esté totalmente descontrolado, perjudica a los vecinos de Mosconi y que no se puede hacer nada, o sea, en definitiva, no hemos podido hacer nada de lo que teníamos planeado, proyectado hacer con nuestra gestión y que obviamente a quien beneficia todo esto es al Ejecutivo Municipal, teniendo en cuenta que nosotros hicimos denuncias, hicimos pedidos de informe, al Ejecutivo nunca nos dio, incluso permitió que se hagan firma de convenio con el otro grupo de concejales, que se hagan firma de convenio, que tienen que tener dos tercios, nunca lo tuvieron, y bueno, se aprobó también el presupuesto 2019, también aumentaron esos cinco concejales, aumentaron el celdo de todo, el total de los nueve, que ni siquiera consultados fuimos, incluso se le hizo presentación de nota también en el Ejecutivo Municipal, en el cual mostrábamos que no estábamos de acuerdo con ese aumento, y de esta manera, y bueno, son justamente las consecuencias que nosotros estamos pagando, es como que es una presión política que nos están haciendo, teniendo en cuenta que nosotros tratábamos de ayudar a la gente, hacíamos las denuncias que correspondían, que vos necesitás sí o sí tener un ingreso para hacerlo, porque nosotros no tenemos amistades con abogados, ni nadie para que nos hagan la presentación, y que después nos cobren, ¿no? Y bueno, y todo eso tuvimos que pagar, también algunos préstamos son justamente para hacer las presentaciones que nosotros hicimos. Y de esta manera, también, por ejemplo, hay acá en el barrio El Milagro, había una señora que estaba enferma, tiene el hijo que tiene una discapacidad, también le habían diagnosticado también, que era celíaco, y en ese momento, nosotros le hicimos también una nota al Ejecutivo Municipal, para que tome carta en el asunto, mande a la gente que está a cargo de Ascen Social, no lo hicieron, la señora falleció también, y este chico quedó sin atención, ¿no? Y bueno, y así, por ejemplo, también tratando, nosotros íbamos sosteniendo esa situación, esperando de que el Ejecutivo Municipal haga lo que le corresponde a través de cooperadora asistencial, ¿no? Y no lo hacía, y bueno, y así como ese caso, hay un montón de casos moscones que no son tratados y como corresponden, ¿no?